Buenas tardes, pues efectivamente el gobernador de Norte de Santander Edgar Díaz Contreras firmó un convenio con los alcaldes de Teorama, Cucutilla, Acarí, Errán y El Zulia para un proyecto de mejoramiento de vivienda usada o para la compra de vivienda nueva que busca beneficiar a la población víctima del conflicto armado, desplazada o damnificados de la ola invernal de 2012, así como población que se encuentra en extrema pobreza. Para este proyecto se destinaron aproximadamente 400 millones de pesos, recursos del gobierno nacional, departamental y pues de estas administraciones beneficiarias. Importante la participación de la Administración Municipal, yo creo que resaltar esa labor que han hecho los alcaldes que por lo menos de garantizar en sus municipios que una o dos familias o nueve familias como en el caso del Zulia puedan acceder a tener solución de vivienda, yo creo que vamos a seguir luchando independiente de los temas que está manejando el gobierno nacional. Lo importante es que se entrega es cuando ya esté la escritura firmada completamente, lo que garantiza pues que no se le va a entregar la plata al desplazado o al beneficiado, sino simplemente se le va a entregar la plata al quien está vendiendo la vivienda. Bueno pues este proyecto busca beneficiar aproximadamente a 20 familias, a esas 20 familias se les dará 22 millones de pesos para la solución de vivienda. El alcalde del Zulia se mostró complacido con la gestión realizada por el gobernador de Norte de Santander ante el gobierno nacional para que ese proyecto de vivienda fuera una realidad. Y de igual manera con los recursos que tenía la gobernación pudimos nosotros aportar 33 millones para beneficiar a nueve familias, yo considero que este convenio que se firma fue hoy, pues es un convenio que va de verdad cumpliendo la política pública, la política y en continuación a las personas en calidad de desplazamiento. Bueno pues asimismo el gobernador de Norte de Santander dijo que continuará luchando para beneficiar a más familias que se encuentren en condición de desplazamiento o que se encuentren en extrema pobreza para darle soluciones de vivienda. Pues esa es la información que se registra a esta hora desde Cúcuta. Continúen con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.